Música Todos estos productos que nosotros estábamos reciclando, antes eran desechos, eran basura que se tiraba al medio ambiente. Hoy nosotros estamos, todos esos restos estamos reprocesando. Para nosotros, en especial el algodón es nuestra principal materia prima, el alma de la industria agra. Tal es así que prácticamente el 20% de la producción normal ya utiliza reciclado. Y hay otra línea que es totalmente reciclada. Los productos básicos que hacemos nosotros son hilos, de los hilos tejidos. Y por otro lado, un subproducto de las fibras cortas, hacemos productos hidrógenos, de uso farmacéutico y hospitalario. En la semilla del algodón se procesa para hacer aceite. El resto de los restos, la última basura, utilizamos como agorno en los cultivos de pastura. Y una de las cosas, posiblemente lo que nosotros estamos haciendo, es copiar los productos, los restos de la industria confeccionista que ya están coloreadas. Entonces nosotros acá ya no utilizamos ningún tinte, ningún producto químico. Entonces eso es cero impacto ambiental.